¿Qué onda Kukitreads? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de DGR. El día de hoy estamos listos para ir por el siguiente regalo que es el hacha polar. Tengo ya aquí las misiones seleccionadas en color verde que son las misiones secundarias. De las primeras misiones que me tocaron fueron las de darle de comer a los pájaros o de llenar los comederos de aves. Estas misiones igual que la de entregar regalos son bastante pesadas porque son estar dando varias vueltas. Y te cuestan un montón porque te empiezan a desgastar un montón el velas. Y ahorita que ya se tiene que reparar pues sí como que medio te da cosita estar haciendo estas misiones. Porque sí o sí te dañan bastante. De hecho ya tengo mi velas a un 89% y todavía no consigo los materiales para repararlo. Pero bueno, ya voy a tratar de estar utilizando mejor otro tipo de vehículo para estas misiones. Y pues bueno, de momento me han estado saliendo bastante estas dos misiones. Las de llenar los comederos de aves y las de entregar los regalos son las que menos me gustan hacer. Pero bueno, aquí son las primeras que hice. Ya estuve obteniendo por ahí las esferitas para ir decorando el árbol. Aquí me tocó enfrentar unos forajidos. En donde pues bueno, aquí tenía de lamentablemente mis mascotas todas heridas. Aquí pues son cinco bandidos. La verdad no eran muy complicados. El más fuerte creo que tenía 750 de escudo. Entonces pues bueno, por ahí más o menos los estuve atacando. Traigo equipada hasta este momento la armadura polar. Que la gané el año pasado, igual en el evento navideño. Y bueno, como sabemos, entre más dañada esté la armadura polar, pues tus armas hacen más daño. Pero pues obviamente también es un poquito más peligroso, ¿no? Es un poquito más arriesgado estarlo utilizando. Yo estuve utilizándola para estas misiones de combates y demás. Ya para los bosses sí las cambié. Bueno, en esta ocasión, en este video no la cambié en el siguiente boss. Sí cambié la armadura por la de acero. Porque creo yo que ya no me iba a ayudar mucho. Bueno, a pesar de que hacen bastante daño las armas. Pues no sé, no me senté tanto en confianza. Porque sabía que igual a lo mejor y me mataban. Aquí pues bueno, me tocó hacer la siguiente misión. En donde también me salió este. Este también es un poquito medio pesadillo. Ya que tenemos que salvar a este superviviente. Tenemos que encenderle una fogata. Hacerlo entrar en calor. Tenemos que darle agua. Tenemos que curarlo. Tenemos que alimentarlo. Y ya una vez que esté totalmente recuperado. Tenemos que llevarlo a un lugar seguro. Va a ser al campamento de supervivientes más cercano que tengas. Bueno, eso es lo que yo pienso. A mí en este caso yo estoy en Tiumen. Entonces me llevo a dejarlo al campamento de Tiumen. Aquí me pide hacerle un potaje de estos abundantes. La verdad ya ni me acordaba cómo se hacían estos. Se hacen agregando todos los ingredientes que se te ocurran. O lo que tú quieras. Pero no me salía por alguna razón. Y pues bueno, ya aquí lo termine creando. Le tienes que dar de comer. Una vez le das de comer ya lo entregas a un modo seguro. Les digo, a la ubicación del campamento de supervivientes más cercano. También este medio te quita un poquito el tiempo. Es un poquito tedioso. Sí, sinceramente sí. Y pues bueno, en estas misiones lo único malo es que tienes que estar a vuelta y vuelta. Y obviamente se desgasta el vehículo y demás. Es lo que más te cuesta ahorita haciendo estas misiones. Pero bueno. Ya en este momento yo ya estoy por la última misión. Que creo que es esta. Si no me equivoco. Creo que esta es la última misión que tengo por hacer. No sé ustedes si ya terminaron. Obviamente yo creo que ya la mayoría de ustedes ya terminaron este evento navideño. Ya todos yo creo que ya consiguió la mascota, el zorro. Por ahí me han estado comentando que el zorro es bastante bueno. Porque les ayuda a recolectar regalos navideños. Así como Calabacín llama a los monstruos de las sombras. Y podemos obtener recursos de ahí. Y así como inclusive el cuervo te ayuda a conseguir componentes. Y también el lobo te ayuda a conseguir munición. No sé cuál de los dos consigue munición. Pero bueno. Aquí estoy tratando de curar a mis mascotas. Alimentarlas. Por lo menos alimentarlas para poderlas utilizar en combate. Que no estén tan heridas. O que no están en estado moribundo. Porque si están en moribundo no las puedes usar. Entonces yo aquí traté de curarlas más o menos. Para ya hacer las últimas misiones. O bueno ya la última misión. Aquí en esta parte tengo la de un rastrelado. En donde nos dice que hemos encontrado un campamento de forajidos en la nieve. Que saquearon y no sé qué. Son unos saqueadores básicamente. No quise leer todo el texto por ahí. Ya puedo completar la misión en color rojo. Porque me había adelantado un poquito las misiones en color verde. Entonces ya aquí ya la tengo disponible. Me tocó bastante cerca del campamento. Entonces pues bueno. Al entrar nos dice lo siguiente. Una tienda de campaña grande cubierta con pieles de animales congeladas. Y otras más pequeñas. Y todo esto rodeado por una muralla de nieve. Así es el campamento de los forajidos de la nieve. Se han percatado de que estoy aquí. Así que pues tenemos que enfrentarlos. Primero nos toca enfrentarnos a 5 bandidos o bandoleros de hielo. Aquí el más fuerte tiene 900 de escudo. No son tan complicados. De hecho este segundo boss es mucho más sencillo creo yo que el cascarneces. Aunque bueno digo que se me hizo más sencillo. Pero igual le sufrí por ahí un poquitito. Batallé. Como siempre yo siempre lo termino arruinando. Y además de que hago muchos fails. Cometo muchos errores en el combate. No sé ustedes si también así les pase. Pero yo siempre me equivoco bastante. Ya cuando estoy viendo los videos ya en edición. Me doy cuenta de que cometí muchos errores. Y pues bueno siempre me pasa. Así que bueno en esta parte no fue tan complicada. Tienen 900 de escudo el más fuerte. Eso si hacen bastantillo daño. Sobre todo los que lanzan los cohetes. O este tipo de fuego artificial. Que es de la festividad navideña. Entonces hace bastantillo daño. Hace de entre 150 a 300. Entonces hay que tener un poquito de cuidado por ahí. Ahí todavía traigo equipada la armadura de polar. Si se fijan lo que vendría siendo. Mis armas hacen bastante daño. Con la armadura de polar. Creo yo que sigue haciendo el mismo efecto. De que le da más daño a las armas. Teniéndolo con menos durabilidad la armadura. Creo yo. La verdad ya no me he puesto a checar ese aspecto. Bueno ya no he investigado en esa parte. La verdad no tengo ni idea. Pero pues aquí nada más me faltaba uno. Yo aquí por estar tratando de ahorrar munición. Pues lo dejé a que el cuervo lo matara. Pero a final de cuentas terminé gastando toda la munición que yo me quería ahorrar. Además aquí falló. Entonces pues bueno. Si o si. Aquí si se fijan sigo fallando y sigo desperdiciando munición. Así que pues bueno. De nada servía estarle ahorrando todo el tiempo. Mejor lo hubiera matado rápido y ya. Pero bueno. Son pequeños detalles que pasan por según yo quererme ahorrar. A final de cuentas gasté peor que si lo hubiera matado rápido en un inicio. Pero bueno. Bueno aquí pues ya lo terminamos y una vez nos dice esto ya nos dice que de la otra tienda que está en el centro sale otro enemigo mucho más alto. Y trae una hacha enorme en la mano. Entonces este pues es el boss. Es el segundo boss en el evento. Es exactamente igual al del año pasado. Cualquier parecido a Kratos es mera coincidencia. Y este nos va a dar el hacha de hielo. Tiene de escudo 2021. Es una bonita referencia al año viejo que ya terminó el año 2021. Tiene eso de escudo y tiene otro bandolero de hielo. Que no es muy fuerte y además ataca con una lanza. Entonces puedes escapar darle un poquitito en un inicio. Y pues bueno. Aquí en esta parte pues lo terminé matando rápido al primero. Para ver qué es lo que hacía el bandolero de hielo el boss. Aquí invoca, va invocando enemigos. Una vez lo invoca el siguiente turno de él. Pues te ataca y luego vuelve a invocar y así sucesivamente. Pues es lo que yo recuerdo. Aquí pues obviamente hay que tratar de matarlo primero al boss. Para que ya no deje o para que más bien deje de invocar enemigos. Y otra cosa curiosa por ahí también. Que a todos los boss o a todos los jefes de estas misiones. Entonces todos ellos no van a tomar en cuenta las ventajas de las mascotas. Aquí ya me atacó también con el hacha polar. Si se fijan como sabemos el hacha una vez que la utilizas al enemigo. O a quien contra quien lo utilizas. Le da vulnerabilidad y pues le haces más daño. Entonces por eso es que tengo yo como esa flechita hacia abajo en color rojo. Aquí yo traté de darle distracción al jefe. Pero pues obviamente no se le aplica simplemente le hizo el daño. Que son 14 puntitos. Pero no le dio la distracción. Entonces él va a seguir atacándome. Y pues bueno ese es el detalle ¿no? Que hay que acordarse porque yo siempre se lo sigo aplicando aún así. Sabiendo que no les va a funcionar. Aquí si se fijan les digo que yo según comenté que era... No era complicado. Pero ya tengo 99 de salud. Me quitamos ya todo el escudo. Igual siempre me dejan casi a punto de morir. Entonces pues bueno como siempre. A mí siempre me pasa eso. De que siempre casi me terminan matando. Aquí el cuervito no recuerdo si me lo terminan matando. Aquí pues ya aproveché en esa parte. Ahí me volvió a atacar y me dejó... Ah me falló. Ahí la falló. Ahí estuve de suerte y el cuervito también estuvo de suerte. Tuvimos bastante suerte de que estuvimos esquivando bastante. O de que estuvieron fallando muchísimo. Ahí ya lo terminamos de matar. Ya no muy complicada la cosa. Pero por lo mismo de que me equivoco mucho. Pues me hicieron bastante daño. Acá pues ya nada más me quedan estos dos. Y pues simplemente hay que acabar con el de acá. Aquí también cometí un error. Creo que podía moverme con el personaje. Me podía mover a otro sitio. Pero bueno igual no era tan necesario. Porque al final de cuentas lo terminamos matando con el SBD. Y pues bueno ya que obtuvimos 4000 de experiencia. Y también obtuvimos el regalo en color verde. Aquí nos dice que en cuanto entró a la tienda me llama la atención un espejo de hielo enorme que está en el medio. Me acerco a él casi como bajo el efecto de un hechizo y acaricio la superficie. Aparece la figura de una mujer alta y de tez nivea. Con un bráculo en la mano. Está sentada en un trono de hielo. Y hay un hombre mayor con barba gris junto a ella. Encadenado con unos grilletes de hielo. Los has matado a todos ¿no? La mujer se dirige hacia mí y me dedica una mirada gélida a través del espejo. Eso es lo que hacen mejor o que se os da mejor a los humanos. La verdad. Tú no te preocupes. Pronto os devorará un invierno infinito. Y se acabará el sufrimiento de una vez por todas. Tras decir esas palabras golpeó el suelo con el bráculo. El espejo se rompe y ya no puedo ver nada más. Aquí es la misma historia también que la del año pasado. Es de esta mujer que quiere congelar a todo mundo para evitar la violencia y todo eso. Tenemos que rescatar a Desmorados para que él la ponga en su sitio y demás. Ya en el siguiente jefe nos van a explicar más de la historia. Aquí ya conseguí el hecha polar. Y también tenemos los regalos comunes que te van dando cada vez que completas la barrita de abajo. Así que pues bueno. Ya aquí nada más me queda esperar. Tengo que esperar tiempo para seguir haciendo las misiones. Ya para el momento en el que estoy grabando esto pues ya voy más avanzada. Así que no se puren. Yo creo que sí voy a alcanzar a conseguir la mascota. Así que pues bueno. Creo que de momento por este video va a ser todo. No sé si a ustedes les molesta esto de que cuando le seleccionas apenas la pantalla se empieza a mover solo el personaje. O avanza rápido. Apenas tocas la pantalla y se empieza a mover. Eso es algo que no me gusta mucho. Pero bueno. En fin. Espero que les haya gustado mucho este video. Aquí ya nada más me quedé haciendo la última misión que me quedó pendiente. Que es una de las secundarias. Y pues bueno. Espero que les haya gustado. Si fue así espero que puedan regalar su like, su comentario. Suscríbanse y compartan para más contenido de DayR Survival. Espero que sea de su agrado. Comentenme por ahí en qué parte van ustedes del evento. Si ya lo terminaron. Y si ya tienen a su nueva mascota. Así que bueno. De mi parte es todo. Les mando un saludo. Muchas gracias por ver. Bye. Bye.